¿Cuánto le pagan a un albañil en Estados Unidos en 2023? Requisitos y más. Para empezar, no es necesario contar con un certificado o estudios formales específicos, pero sí es muy importante que el trabajador tenga una buena condición física, además de tramitar la visa tipo H-2B. Toma en cuenta que las autoridades migratorias entregan dicho documento de acuerdo al plazo en la certificación de empleo temporal de la empresa en que se desempeñará y el periodo máximo de estadía es de tres años. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, el salario de un trabajador en construcción en Estados Unidos ronda entre los 12 y 20 dólares la hora, por lo que si labora ocho horas estaría ganando hasta 87 mil pesos mexicanos al mes. Uno de los oficios que mejor se pagan en Estados Unidos es la mano de obra de construcción, pues ante la falta de albañiles locales, el país busca trabajadores extranjeros que tengan conocimiento básico en ello. Sin embargo, considera que los costos de vida también dependen en función de la ciudad en la que trabaja. Por ello, es esencial investigar antes de comenzar a laborar en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países preferidos de millones de personas en el mundo que buscan desalir de sus lugares de origen en la búsqueda de una mejor calidad de vida.